S-S-S-S-S-Salserito Mix La sensualidad, hecha música S-S-S-Salserito Mix Pura música chingona Decidí que voy a vivir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y salte del abismo en el que por amarte yo calí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hacia yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu pensamiento Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di La sensualidad Dicha música Salserito mix Impresionante Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu pensamiento Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarme de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Y no encuentres otro amor Gracias por ver el video.